Arad de la Torre protagonista de la telenovela Antes Muerta que Lichita disfruta día a día a Roberto, papel que interpreta en la comedia producida por Rocío Campo y más aún, por los retos a los que se enfrenta su personaje en cada capítulo Me encanta, me desafía día a día y me pone, me saca de mi zona de confort y me pone a trabajar y de eso se trata, ¿no? Y aquí andamos, si nos ven un poquito así como recién levantados es porque estábamos descansando un ratito pero aquí estamos para atenderlos Me está echando una dormidita, exacto, exacto Sí, sí A pesar de las extensas jornadas de trabajo, el también comediante nunca pierde el buen humor y hasta confesó ser muy bueno en algunos quehaceres domésticos Bueno, yo planchaba, o sea, ¿de cuál tipo de planchas dices? La que estaba yo haciendo la escena La que quieras A las dos soy bueno No, pero sí, pues yo planchaba cuando vivía solo y todo este rollo Pues sí, hay que darle, aparte mamá nos ponía a planchar a todos ¿Cuál es lo que te queda? ¿Tú sabes planchar? Claro ¿Y cómo planchas? Ya en confianza, durante la entrevista Arad reveló haber probado ya la famosa pastilla azul Ya ves que te hiciste con el dedito, pero yo no me aviento el Viagra Ah, claro que sí, ¿nunca la has probado? No, tú sí has probado el Viagra No, ya he probado el Viagra, claro que sí, por supuesto Bien, te pone bien, ¿eh? Muy bien Ahorita no traigo nada No, nada, es cierto Te levanta el ánimo No, fíjate que es para los que queremos más Ay, güey Mira, la verdad fue un experimento, volviendo al tema La verdad es que muy bien, lo recomiendo ampliamente Consulte a su médico, obviamente Información que cura Una vez por semana No, 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 no lo he hecho más que una vez Ya, nada más una vez Está bien, a la vez, muchas gracias Siempre con la disposición y el buen humor Ok, adiós